Sí, mira, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, invitamos a la ciudadanía, a los padres de familia, a los jóvenes que tengan cuidado cuando tengan llamadas de extorsión. Inmediatamente acudan a la policía o hablen a la policía. Estamos abiertos nosotros las 24 horas para atender este caso de secuestros virtuales, el que se acaba de dar. Efectivamente, las personas que están extorsionando y que están amedrentando a los familiares y al jovencito secuestrado, así como a su abuelo, es gente que se encuentra en un penal, es gente que desafortunadamente ya tienen los chips con números de LADA de aquí del municipio y eso los hace creer a la ciudadanía que los secuestros son reales. Cuelguen inmediatamente, no contesten esos teléfonos, no hagan depósitos, acudan, nosotros les ayudamos. Estamos trabajando de una manera muy coordinada con todas las instituciones. Cuando nos avisan de manera inmediata del secuestro virtual, nosotros hacemos una coordinación con todas las instituciones y estamos encontrando a los jovencitos en un mínimo de unas 4 o 5 horas. El día de hoy, desafortunadamente, la personita esta tardó más de 12 horas, pero ahorita ya se está entregando a sus familiares.